¡Hola, mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar una masa de empanadillas sin gluten y sin lácteos. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Añadimos todos los ingredientes a la jarra con las cuchillas. Primero vamos a añadir los líquidos y después los sólidos. Como siempre, os dejo las cantidades en la descripción del vídeo. Y programamos un minuto a velocidad 5. Destapamos y bajamos lo que esté pegado en los lados. Y volvemos a programar un minuto a velocidad 5. Echamos la masa en un bol. Nos echamos aceite en las manos y con mucho cuidado vamos a formar una bola. Al principio la masa va a ser bastante pegajosa. Cuando la tengamos vamos a tapar con papel film y reservamos en la nevera al menos una hora. Después del reposo vamos a tener una masa que no se nos pegará en las manos. Echamos aceite en dos papeles de horno. Cogemos una pequeña parte de la masa, como se ve en el vídeo, y formamos una bola con nuestras manos. La ponemos entre los dos papeles con aceite y estiramos con el rulo. Con ayuda de un cuenco o vaso vamos a darle forma redonda. Yo he utilizado un cuenco porque con un vaso salen demasiado pequeñas. Echamos una cucharadita del relleno que queramos. Y si hemos engrasado bien el papel, podemos darle la vuelta como se ve en el vídeo. Con ayuda de un tenedor vamos a cerrar la empanadilla. Empezaremos por el centro y luego para los lados. Y así haremos con el resto de las empanadillas, engrasando el papel cada vez que sea necesario. Las iremos poniendo en la bandeja del horno en un papel engrasado con aceite de oliva. Cuando estén todas, vamos a pintarla con huevo. Y ya solo nos queda osnearla. Os dejo las indicaciones en la descripción del vídeo. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? ¡Gracias!